El beneplácito por contar con el líder del proyecto deportivo, el líder del campo, Luis Ojo, palabras sobran repetir. Tenemos a un gran líder, a una muy buena persona y creemos que tiene las condiciones adecuadas para dirigir el equipo y llevarlo a donde todos esperamos, que es el campeonato. Y ahora vamos a ponerle la camiseta para que preparen sus cámaras. Preparados todos ustedes con sus cámaras y por supuesto, las primeras planas de mañana donde estará saliendo cada uno de los medios de la ciudad. Esta primera colocación del uniforme para el señor Luis Ojo. Oficialmente vestido. Oficialmente vestido como Toro de Tijuana, aquí está Luis Ojo, quien a continuación, luego de que ustedes terminen de tomar sus placas de esta postura del uniforme, tendrá también la oportunidad de esternar sus primeras palabras como manager del equipo. Posterior a ello pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro manager. Gracias. 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 Gracias.